Este es el documento de acuerdo pactado y firmado por la USO y la OXI Andina. En él se especifican los compromisos de relacionamiento entre las partes y la posibilidad de que el sindicato pueda expresar su inconformidad cuando una empresa contratista incumpla. El secretario de gobierno se ha referido una vez se expidió el documento producto de los acuerdos fijados en reunión. Se logró un acuerdo, un acuerdo definitivo que puso fin al conflicto. Se logró que se definiera un relacionamiento entre la USO y la OXI y el procedimiento de cómo se tramitarán y resolverán las reclamaciones que el sindicato presente con relación a algunas quejas que puedan poner los trabajadores de los contratistas y subcontratistas que elaboran para la OXI en el proyecto Ciri Infantas. En otra acta se fija la reactivación de los contratos por parte de la OXI Andina hacia los contratistas, los cuales se habían suspendido como consecuencia al cese. Esperamos que rápidamente la paz laboral vuelva a estar de primera mano en el corregimiento del centro porque hay otros temas que están ahí pendientes de solución como es las relaciones con la comunidad, con sus organizaciones comunitarias y el problema de algunos comportamientos ilegales que aún persisten en el corregimiento del centro. No desconoce el gobierno municipal que ahora el tema que les ocupa es el orden público en el corregimiento del centro ante los diferentes brotes de delincuencia en esa zona. Hace pocos días hubo unos muertos allá en la parte limítrofe del corregimiento, pero que tienen que ver con la convivencia en el corregimiento. Entonces la inteligencia del Estado está haciendo los análisis pertinentes para ver cómo se redirecciona la intervención que se está haciendo en el corregimiento. Al término de la jornada, el secretario junto a un delegado del Ministerio del Interior se reunían a puerta cerrada para tratar lo relacionado con seguridad y acciones a tomar en dicho corregimiento.